¡Échamela! No ocupo mucha tinta para escribir el corrido El rancho Las Moritas ha crecido entre parcelas Es de apellido rojo y trae muy buena madera Siempre he querido ser orgullo de mis viejos Nunca los dejo solos a como ha pasado el tiempo Los años avanzando y yo avanzando con ellos Negocios van y vienen pa' que no falte el dinero Mi esposa siempre al cien Me apoya y me acompaña Me gusta dar la vuelta en Culiacán, Guadalajara Si quieren algún paro Con gusto echo la mano Y en agua aprieta siempre visitando a mis hermanos Los corridos especiales El rancho Las Moritas con mamá Paco meto en el cinto Y el amarrado el cinto En un ranchero con un arroz cortito Con pachapua pereja en el corazón te llevo Si escucho a Catarino Buenas pedas nos ponemos Sereno y pensativo Siempre me van a ver Es porque estoy checando Que negocio voy a hacer La vida siempre es dura Y nada me han regalado Soy gente con la gente Y yo chueco nunca andado Llega el fin de semana Para ir a farolear Trepado el ranchero Que me gusta la velocidad Canciones con la banda O tal vez con orteño Y aunque traiga pendientes Eso no me quita el sueño Aquí nos despedimos Con un trago de vino Ya me voy en el rojo Escuchando a Catarino Saludos a Guasave Al rancho de Las Moritas Aquí seguimos firmes Mientras Dios nos preste vida Subtítulos a Guasave Subtitulos a Guasave Subtitulos a Guasave